Este es el geógrafo argentino Roberto Chandío, quien se encuentra en Santander para hablar sobre mitos y realidades del fracking. Partamos de por el principio. El fracking en Estados Unidos, que son los inventores de esto, no se podría haber desarrollado si no se hubiera aprobado lo que se llamó la enmienda Halliburton, o el Halliburton Loophole en Estados Unidos, que es una enmienda que eximió a las compañías petroleras de toda responsabilidad por problemas de contaminación del aire, del agua o del transporte de productos químicos interestatal. Si no hubiera sido aprobada esa enmienda, la industria hoy no podría operar porque los juicios que tendría por reparación de daños son inconmensurables. Entonces, eso fue el puntapié inicial, a partir de que se le exime a las compañías de todo tipo de responsabilidad. Este experto petrolero puso como ejemplo de impacto negativo de esta técnica a su país, Argentina. La experiencia de hoy en Argentina nos demuestra que esto es muy dañino, muy perjudicial. Le puedo contar el caso, por ejemplo, del desplazamiento de producciones tradicionales. En la provincia de Río Negro, donde hay un yacimiento de arenas compactas, se desplazó a la producción de frutas de la zona, frutas a nivel internacional, manzanas y peras exportamos a todo el mundo. Esa industria la mataron. En este momento ya no se producen ni manzanas ni peras. ¿Por qué? Porque ahogaron al productor, le cortaron el crédito y el productor ahora lo único que le queda es regalar su campo para las empresas petroleras para que puedan hacer su producción. Ochandío estará este jueves en la Asamblea Departamental exponiendo sus experiencias ante los diputados de Santander. Muchas gracias.